El brutal impacto creó una fuerte explosión que destruyó una pequeña parte de ese planeta el planeta donde se quedaron desde que llegaron. Jack salió disparado perdiendo el choque de puños que salió hasta impactar con brutalidad una montaña que la destruyó por el brutal impacto mientras a una gran velocidad se ponía de pie viendo seriamente al guerrero que tenía frente. Vamos Jack no me digas que este tiempo que me tome un descanso del reino te volviste tan débil que no eres capaz de ver mis golpes diría corra seria. Jack tiene la apariencia de una niña pero su edad es el doble que muchos guerreros ya que los asesinos toman diferentes apariencias para atacar de sorpresa. Vaya no me decepciona rey siempre temible como ensuera nunca pierde ese toque de superioridad pero todo orgullo es destruido por golpes insignificantes diría Jack con una pequeña sonrisa al ver a el guerrero. Vaya estás confiada de tus palabras crees capaz de hacerme el mínimo rasguño o que diría corra cuando esquivo varias cuchillas de Kike iba a donde ella a una grandes velocidades. Bueno reflejos cuanto has cambiado posees el ojo místico sagrado el de tu poder o el del hada del lago que te dio tu poderes o no me acuerdo muy bien como era la historia diría Jack el cual se había movido a una velocidad abrumadora con un veloz golpes. Vaya piensas ganar con insignificantes palabras vamos se más inteligente no sólo hables y hables que me aburridas diría corra cuando esquivó el fuerte golpe que iba donde ella a una gran velocidad a la vez que dejó ir una veloz patada a el guerrero. Ambos al impactar las patadas se creó una fuerte explosión que destruyó kilómetros a su paso donde se empezaron a ver cómo se iban impactando fuertes golpes a unas grandes velocidades que cada fuerte golpe creaba fuertes ondas de Kike destruida algunas montañas a su paso y a la vez que Kaos se hacía ver por dónde se iban moviendo siendo una intensa batalla de dos grandes guerreros que sólo estaban probando su poder al no liberar ni una cuarta parte de su poder. Jack volvió a salir disparado hasta impactar fuertemente el suelo que creó una fuerte explosión por el brutal impacto mientras se volvía a poner de pie viendo a corra sería porque la batalla no se le estaba volviendo fácil como ella pensó al salir de avalón. ¿Qué pasa porque esa cara acaso ya no puedes recibir mis golpes? ¿Acaso me volví tan fuerte que no eres capaz de verme? diría corra en burla al ver dónde había caído Jack. Jaja esos golpes sólo son cosquillas para mi cuerpo no eres una gran adversario sólo eres otro de mis asesinatos en este reino diría Jack viendo a la guerrera. Pero tu actuación no me hace pensar lo mismo no eres ni capaz de verme así como serás capaz de vencerme le diría corra al oído a la guerrera. Imposible en qué momento se movió pero eso no es nada diría Jack la cual detuvo el fuerte golpe con un solo brazo y le dejó ir una veloz patada a su rival. Cora salió disparada hasta impactar fuertemente unas montañas que las destruyó por el brutal impacto mientras a una gran velocidad se ponía de pie deteniendo el fuerte golpe que iba donde ella a una gran velocidad. Que sólo el brutal impacto creó una fuerte onda de ki que pulverizó montañas a su paso mientras las dos guerreras salieron impulsadas hasta detenerse en unas rocas mientras se veía una a la otra con una pequeña sonrisa. La tensión en el ambiente aumentó al verse las dos y una milésima de segundo se había movido con un veloz golpe es capaz de destruir planetas. La fuerte onda creó destrucción a su paso donde se empezó a ver dos veloces rayos empatarse fuertes golpes a unas grandes velocidades que cada impacto de sus puños hacía retumbar ese sector de la batalla por cielo y tierra sólo se veían dos veloces rayos empatarse fuertes golpes que creaba fuertes ondas expansivas por cada impacto. Vaya Cora es muy superior a ella bueno en lo que puedo ver la batalla diría Yato viendo la intensa batalla que se estaba llevando a cabo. No te equivocas la batalla no es muy pareja si Cora se ve que por momentos tiene la ventaja pero sólo son segundos aparte que ese guerrero oculta un gran poder que a lo largo de la batalla lo irá demostrando aunque Cora ya haya dominado la estrella al 100% si no mal recuerdo ella me dijo pero lo dudo ella podría ganar fácilmente pero veo dudas en sus ojos y en cada golpe diría Goku viendo la batalla. Pero qué dudas siendo un rey la dudas desaparecen actúas con tal de tu supervivencia no diría Amaterasu sería al ver al guerrero. Sí pero ella de verdad quiere que se lleve una guerra para tomar un puesto que ella cedió porque tenía el poder para destruir a su adversario pero prefiero hacerse la muerta a lo largo de los años ocultando su poder de rey porque despertarlo de nuevo esas preguntas pasan en su cabeza pero en algunas tiene razón diría Goku serio. Tienes un poco de razón ella se fue fue por algo y vuelve de nuevo destruyendo su palacio sólo para tomar un trono que ella misma dejó pero ella decidirá qué hará en el futuro diría Yato serio. Sí pero aunque esas dudas estén ella tiene claro que va a salvar a la gente de Avalon ya que es un caos por lo que vio y tendrá el apoyo del Saiyajin del infinito en esta guerra diría Goku serio. Si quieren nuestra ayuda también la tendrán, un ejército también lo tendrán con tal de ayudarles en esa batalla diría Amaterasu sería. No Amaterasu esta guerra no es de ustedes, ustedes preocuparse para aumentar su poder y recuperar a tu madre un kin muy fuerte está siendo liberado por segundos en reino. Kaizen es mejor que ustedes dos aumenten su poder el doble porque esa batalla que podremos liberar a ella no sea fácil diría Goku serio. Pero somos compañeros ayudarnos unos a los otros es fundamental diría Amaterasu con tal de tener después ella la ayuda de Korra. No entiendes que no son rivales ni un poco para aguantar la batalla, acaso has visto el segundo que me moví y volví diría Goku al oído de la guerrera él se había movido a una velocidad descomunal en segundos. No no te fui capaz de ver, bueno sólo los mantendremos aquí entrenado lo suficiente para ayudarte a recuperar a mi madre en la batalla en el reino Kaizen diría Amaterasu sería. No te preocupes Amaterasu aumentaremos el poder si sólo en este tiempo aumentamos mucho nuestro poder ahora te centrarás en despertar ese poder de nuevo diría Yato serio al ver a la guerrera. Los dejaré en la dimensión espejo esa dimensión podrán tener mejores resultado pero no mueren ya que ese espacio y tiempo a veces es un caos la gravedad sobrepasa la que puedan soportar ataques sorpresas son liberados para aumentar la mayor dificultad en los entrenamientos diría Goku. Bien diría Amaterasu viendo la batalla que se estaba llevando a cabo. Se nota en tu cara que no quieres hacer lo que dije pero bueno todo deberá pasar por su cabeza no es decisión mía, Yato sabes que hacer llevarla al límite en cada enfrentamiento hasta hacerle despertar ese poder diría Goku serio todo eso fue mentalmente. Bien haré lo que pueda diría Yato serio. Cora esta vez salió disparada hasta impactar el suelo y a una gran velocidad ponerse de pie esquivando el fuerte golpe que iba a donde ella a una gran velocidad. Jack impactó fuertemente el suelo que creó una fuerte explosión que destruyó más ese sector. Ese planeta se estaba llevando una batalla impresionante. Vaya no que eres más fuerte y cada golpe se te hace muy difícil verme diría Jack viendo seriamente a la guerrera que estaba en unas rocas viendo seriamente a ella. Maldición los paso fantasmales son difíciles de prever diría Cora la cual con mucha dificultad esquivo una veloz patada que iba a donde ella a una gran velocidad. Jack al impactar solo al aire se creó una fuerte onda expansiva que destruyó una montaña a su paso. Cora la tenerla tan cerca lanzó un brutal golpe que casi parte el tiempo en dos por la fuerza y velocidad del golpe que ella lanzó a esa velocidad. Jack no fue capaz de ver el golpe y mucho menos de esquivar lo que le dio de lleno que fue enviada a estrellarse brutalmente al suelo que creó una fuerte explosión por el brutal impacto mientras sintió como algunos huesos fueron destruidos mientras los volvió a reconstruir pero en esos segundos que se tardó ya había sido tomada de la cabeza y ser arrastrada por más de 3 kilómetros a muchos más y fue enviada a estrellarse a una montaña de escombros que creó una fuerte explosión por el brutal impacto mientras se volvía a poner de pie esta vez deteniendo el fuerte golpe que iba a donde ella a una gran velocidad. Cora al ver que fue detenido tan fácil tomó distancia de nuevo al ver el veloz golpe que iba a donde ella a una gran velocidad. Vaya has sido capaz de ver ese golpe bien espero sigas así diría ya la cual tenía una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Vamos sabes muy bien que mi poder trasciende al tuyo por mucho no te hagas la que no diría corra al ver a la guerrera. Bueno eso ya lo veremos si es verdad como lo dices recuerda los tiempos y poderes cambian y eso te lo voy a demostrar aquí ahora que ya dejaste de ser temida como lo fuiste en tu tiempo diría ya con una pequeña sonrisa. Jajaj te equivocas sigo siendo temida y respetada por muchos guerreros no me importa si piensas lo mismo o no porque aquí ahora será tu muerte diría corra con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Eso me gustaría verlo pero ya se eres tan débil que no eres cat pero no pudo terminar de hablar cuando fue impactada por un fuerte golpe que la envió a estrellarse brutalmente al suelo que creó una fuerte explosión que destruyó ya mucho ese planeta probable ese planeta no soporte mucho tiempo en batalla. tanto que hablas que me tienes harta cortes luz sagrada diría corra cuando se lanzó a una gran velocidad su espada invisible se hacía ver. Cortes shinigami de la muerte guadaña sangrienta diría jack cuando lanzó un brutal corte a una gran velocidad. Ambas al impactar sus armas partieron dicho planeta por los brutales cortes al ir a unas grandes velocidades y llevar un poder descomunal. Golpes sagrados diría corra cuando se movió a una gran velocidad con unos fuertes golpes. Cortes shinigami diría jack cuando logró enviar los cortes a unos grandes velocidades. Cora los esquivó perdiendo el poder y equilibrio del poder que había lanzado. Golpe oscuridad infinita diría jack cuando lanzó el fuerte golpe a una gran velocidad. Cora no fue capaz de ni ver lo que le dio de lleno que fue enviada a estrellarse salvajemente con el núcleo del planeta. En ese gran espacio solo se vio una fuerte explosión que destruyó kilómetros a su paso por la fuerte onda expansiva que fue liberada por la brutal explosión. Jack veía eso con una pequeña sonrisa al ver la destrucción y caos que fue liberada por la explosión eso le daba años de vida a un asesino como él. Maldición debo estar más atenta antes las cosas no solo atacar sin pensar como lo hago a veces diría Cora en sus pensamientos mientras veía la destrucción a su paso. Suerte que Goku cambio de planetas a este lugar si no ya hubiéramos destruidos el planeta de afrodita pero ni aún creo que soportar nuestra batalla o eso creo diría Cora en sus pensamientos mientras detuvo un fuerte golpe que iba a donde ella a una gran velocidad. Vamos aumenta tu poder dame más batalla quiero que esto no sea una pérdida de tiempo y el temor que tenga ese rey de abalón no sea más que una pesadilla hasta me regreso con tu cabeza diría Jack con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Jaja crees poder llevarle la cerveza a ese tal rey primero deberás cortarme la cabeza no crees y no solo hablar por hablar diría Cora la cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Eso será un poco difícil pero no imposible corte cabeza a emperadores con un poder descomunal que no será ella que ha perdido el poder de un verdadero rey diría Jack cuando se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ambas al impactar sus puños se creó una fuerte explosión por el brutal impacto de sus puños donde se empezaron a mover a unas grandes velocidades que cada fuerte golpe de ellas hacía retumbar ese lugar por la brutalidad de los golpes, fuertes patadas y combo de golpes eran liberados. Por todo ese gran espacio solo se veía a las dos guerreras batallar a unas grandes velocidades. Estrellas eran destruidas lunas, soles, meteoritos y mucho más se iba destruyendo por los brutales golpes de las dos guerreras. Cora a una salvaje velocidad lanzó una fuerte patada que destruyó metros por la fuerza y velocidad de la patada. Jack no fue capaz de ver la que le dio de lleno que le envió a estrellarse brutalmente con una luna que la destruyó por el brutal impacto mientras sangre salía de su nariz por el brutal golpe que recibió. Vaya creo que use demasiada fuerza en ese golpe, debo contenerme para no matarla diría Cora en sus pensamientos al ver a la guerrera. Maldición ese golpe sintió como si el mismo rey de Avalon me hubiera dado un golpe pero eso no debería ser posible su poder aún no se ha despertado al máximo aún no libera la primera estrella de Avalon, debería poder destruirla con mis propias manos fácilmente pero esto es más difícil de lo que pensé diría Jack la cual se ponía de pie viendo seriamente a la guerrera. Ojo castigador gravedad del rey diría Cora cuando su ojo brilló y una intensa gravedad cayó sobre su adversario. Jack cayó de rodillas escupiendo sangre sintió como algunas costillas fueron destruidas por la brutal gravedad que era brutal. Vamos poneos de pie que esta gravedad es nada más un chiste o quieres que la aumente aún más diría Cora la cual veía seriamente a la guerrera. Vamos esto es solo una burla a la verdadera gravedad del rey diría Jack el cual se ponía de pie viendo seriamente a la guerrera con una pequeña sonrisa. Bueno ataque quiero ver si es verdad lo que dices o solo son simples palabras de una niña que no es capaz de ver la gran pared que la separa diría Cora la cual veía con una pequeña sonrisa mientras se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde su rival también. Jack al ver eso aumentó su velocidad y liberó el 50% de su poder de golpe no quería contenerse en lo absoluto y se movió a una brutal velocidad a donde su rival. Ambas volvieron a retomar su fuerte intercambio de golpes y puñetazos a unas grandes velocidades que cada fuerte golpe de ellas dos hacían temblar el lugar de la batalla por su intensa batalla. Por todo el espacio de ese lugar solo se veían a dos veloces rayos impactar sus puños a grandes velocidades que la batalla se veía pareja muy pareja pero no todo es todo como lo ves. Cora estaba recibiendo fuertes golpes pero aún así era capaz de responderlos a grandes velocidades ella aún no había aumentando su poder ni un poco así había iniciado la batalla con su poder inicial estaba aún no había aumentado el poder de la batalla. Maldición no he aumentado mi poder pero es muy difícil seguir el paso cada golpe que ella lanza ni puede destruir mis huesos y algunos meridianos suerte que mi ki oscuro se encarga de eso y reparar todo diría Cora en sus pensamientos mientras esquiva y responde los fuertes golpes con mucha dificultad. Vamos dame más batalla no seas una débil diría Jack la cual seguía lanzando fuertes golpes a unas grandes velocidades. Jaja aún no aún no es momento de usar mi máximo poder cuando sea el momento liberaré el máximo poder diría Cora la cual no fue capaz de ver la fuerte patada que le dio de lleno que le envió a estrellarse brutalmente con el suelo que creó una fuerte explosión mientras salía a una gran velocidad de ese planeta con un fuerte golpe. Jack se descuidó por unos solos segundos que recibió el fuerte golpe que la envió unos cuantos metros cuando se ponía de pie de nuevo viendo a la guerrera con una pequeña sonrisa. Ambas se veían una ala la otra con una pequeña sonrisa al verse aún las dos estaban probando su poder bueno Jack ya había aumentado su poder hasta un 50% ya no quería estar con juegos y no tener una batalla seria. ¿Qué pasa te quedarás viendo o darás algún movimiento diría Cora al ver a la guerrera con una pequeña sonrisa? ¿Qué va solo eres un pequeño obstáculo a mi camino supremo? Bueno no siempre luchas con un rey antiguo de un reino como Avalon porque cada uno muere en batalla y su sucesor es el siguiente pero a diferencia de ti que dejaste el trono y eso fue lo que se dijo no hiciste temblar el planeta con tu poder no usaste ni a Excalibur para batalla solo fuiste una burla para ese rey que es una basura llevó al reino de Avalon con el caos y destrucción lo que fue bello antes ahora es un desierto caos por doquier nadie quiere a ese rey quieren que vuelvas diría Jack sería pero tenía una misión aún. Claro volveré y el reino de Avalon volverá a donde debería estar en la cima de todas las dimensiones los reyes que se burlaron de Avalon serán puesto de rodillas por mí no una sino todas las veces que hablaron más de mi gente diría Cora la cual se desplazó a una brutal velocidad con un fuerte golpe. Jack solo sonrió al saber que el reino volvería a ser el mismo si el rey de Avalon vuelve pero con ese actual poder no sería nadie ante el actual rey y por lo cual la haría aumentar su poder en batalla al rey. Cora al lanzar el fuerte golpe ella fue esquivada fácilmente y recibió un brutal golpe que le envió a estrellarse brutalmente con estrellas que las destruyó mientras se ponía de pie de nuevo viendo seriamente a la guerrera. Vamos eso es todo lo que puedes llegar a hacer no puedes darme más batalla que débil eres diría ya calder a la guerrera. Imposible en qué momento me golpeó no vi ni su golpe bueno aún no aumento mi poder lo cual solo estoy probando el poder de ella pero eso se terminará ya es momento de que me ponga sería a luchar y me deje de estar jugando con la comida diría Cora cuando sus ojos por un momento se tornaron de un amarillo manifestando al fase oscura en ese segundo. Vaya aún posee ese gran poder que consiguió venciendo a Zeus pero eso lo volverá interesante estoy en mi 50% de poder pero sin usar los caminos de la muerte así que se volverá más interesante diría ya que en sus pensamientos mientras veía a la guerrera pero fue expulsada por las fuertes ondas de Ki que eran expulsadas mientras se tuvo en unos escombros mientras veía a la guerrera. Cora un fuerte estallido de Ki liberó el 30% de su poder que hizo temblar ese gran espacio la guerrera estaba seria sus ojos eran de una paz y tranquilidad absoluta pero su instinto asesino era muy intenso que a cualquiera lo pusiera de rodillas o suplica por su vida al ver así a la guerrera. Vaya has vuelto a rugir diría ya la cual se desplazó a una brutal velocidad con un fuerte golpe. Cora al ver eso no se quedó con los brazos cruzados que también se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ambas al impactar sus puños se creó una fuerte onda de viento caliente que destruyó estrellas, escombros, meteoritos y más por la intensa onda de calor que fue liberada. Donde ambas le dieron inicio a un veloz combo de golpes y puñetazos a unas grandes velocidades cada impacto de sus puños eran brutales que hacía retumbar el espacio a su paso. Las dos guerreras usaban sus mayores golpes en cada intercambio ni una de las dos se guardaba nada. Cora a una gran velocidad lanzó un brutal golpe de mazo a una brutal velocidad. Jack no fue capaz de ver lo que le dio de lleno que la sacó disparada hasta impactar brutalmente con un gran planeta supremo que el impacto solo hizo temblar ese gran planeta. Vaya pensé que verías un golpe así de lento pero veo que no fue así que pasó con ese gran fuerza que tenías ya se terminó y ese orgullo también lo que pasa diría Cora al ver a la guerrera con una pequeña sonrisa. Jaja ese golpe no te voy a mentir si lo llegué a sentir pero no es la gran cosa diría Jack la cual lanzó un veloz patada a donde la guerrera que casi parte la realidad por la brutal velocidad y fuerza que llevaba en el golpe. Cora a una gran velocidad esquivo el fuerte golpe que iba a donde ella y a una salvaje velocidad lanzó una brutal patada a donde su rival. Jack no fue capaz de ver la que le dio de lleno que la envió a estrellarse brutalmente con una montaña que casi la destruye pero ese planeta era creada por la misma energía de un eterno era casi imposible que una batalla como la de ellas dos lo destruyera su poder era supremo mientras que todo se reconstruye lentamente. Vaya eres fuerte pero mi voluntad y espíritu son aún más fuerte no importa las veces que me levante con tal de vencerte habrá valido la pena cada golpe que reciba diría Jack la cual se ponía de pie de nuevo viendo con una pequeña sonrisa. Si me llegas a vencer yo no peleo sola tengo compañeros que te eliminaran al no más caer inconsciente ese Saiyajin por más idiota que lo veas es capaz de tomar decisiones más frías que el mismo yelo eterno que no va a dudar en cortarte la cabeza en solo segundos así que estás perdida de una y mil maneras diría Cora con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Claro pero todo guerrero tiene su punto débil por lo que veo el del eres tú así que él siente ese sentimiento humano llamado amor por ti vaya quien lo diría el Saiyajin del infinito se ha enamorado de una guerrera como tú y al matarte él no tendrá más opción que venir donde ti para intentar salvarte diría Jack con una pequeña sonrisa al saber que lo que iba a hacer podría tener un 10% de posibilidades de sobrevivir. ¿Acaso ella no sabe que los Saiyajines se vuelven más temibles cuando los haces enojar pero bueno ella piensa que saldrá viva si me llega a matar no la bajaré de su ilusión diría Cora en sus pensamientos cuando se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Espero me funcione ahora luz y oscuridad unión de ambas ataques supremo que Ethan diría Jack cuando lanzó el fuerte ataque a una gran velocidad a donde su rival. Lanza lágrimas sagradas perforadoras del cielo diría Cora cuando lanzó ese ataque que iba partiendo todo a su paso. Ambos ataques al impactar crearon una fuerte explosión que destruyó kilómetros a su paso por las fuertes ondas de vientos y calor que eran liberadas. Cora le aumentó aún más el poder a su ataque comenzando a ganar terreno lentamente sobre su rival. Jack solo mantenía una pequeña sonrisa al ver a la guerrera ella ya sabía que iba a perder en un ataque así. Maldición ella trama algo en sus ojos se ve que este no es solo su ataque hay algo más pero mi ojo no logra ver que es ni siento algo diría Cora la cual no sabía que pensaba su rival. Ahora espada de luz oscura corte cielo oscuro del caos diría Jack cuando se lanzó a una gran velocidad con una espada que partió los dos ataques a unas grandes velocidades que a su paso creó destrucción. Ahora espada invisible corte reversible del sol diría Cora cuando lanzó su corte a una gran velocidad también. Ambas espadas al impactar crearon una inmensa onda de que ambas no se rendían las dos mantenían su choque sin detenerse. Maldición ya sabía que haría este movimiento ahora tendré que ganar a toda costa diría Jack cuando le comenzó a aumentar su poder a su espada con tal de ganar en el choque. Eso nunca yo como el rey de abalón nunca me rendiré más con la espada invisible nunca diría Cora cuando también aumento su poder a su espada. Ambas se veía muy parejas ni una de las dos cedía ante la otra las dos estaban bien parejas. Ahora golpe destructor de dimensiones diría Jack cuando lanzó el fuerte golpe a una gran velocidad a donde su rival. Ahora golpea la garra del león diría Cora cuando detrás de ella se formó la bestia mítica la bestia del rey el león. No es imposible como es posible no ha dominado al 100% la primera estrella y su bestia mítica el león se hace ver como un solo reflejo del pasado diría Jack cuando por distraerse fue desgarrada en varias partes su cuerpo fue perforado varias veces en segundos. Ahora patada fuego eterno diría Cora cuando lanzó la fuerte patada a una gran velocidad que destruyó todo a su paso por la brutal patada que había lanzado. Jack vio la veloz patada que solo logró cubrirse del fuerte golpe sin mucha opción a nada que salió a impulsar a varios metros hasta lograr detenerse en unos escombros al ver a la guerrera sentía temor su cuerpo le decía que huyera que se estaba enfrentando a un verdadero rey el rey león conocido también por muchos el rey de abalón por su temible bestia interior que liberar al estar enojada pareciendo más una bestia emperador ella también. Que pasa los asesinos de mi reino ahora temen por su vida al ver de frente al muerte lucha hasta la muerte como tus ancestros ellos no temieron al ver a la muerte de frente y muriendo en batalla sin estar temblando como lo haces demuestra que el entrenamiento pero ser un shinigami no es fácil hazme sentir temor por primera vez en mi vida hazme sentir que la vida pasa por mis ojos y que solo tengo una solo opción diría Cora al ver a la guerrera a los ojos. Maldición no debo darme por vencida voy a entregar mi corazón en batalla como todos los asesinos que vi morir debo liberar la batalla más grande para ganar nada es fácil en esta vida y si tomas el camino de dioses de la muerte es aún más sufrimiento verás morir a los seres que amas a manos de sus enemigos pero a lo largo del tiempo eso te deja de importar tus sentimientos deja de existir después de perderlo todo diría ya calver a la guerrera. Seguirás hablando o ya usarás el máximo de tu poder diría Cora la cual estaba sería ella misma sabía el sufrimiento de quienes entregaban sus corazón en batalla por el reino de abalón. Lucharé hasta las muerte como se lo jure mi rey hasta morir dejaré de servirle ahora ardan caminos oscuro ardan hasta el infinito hasta vencer a el rey de abalón diría ya cuando su poder se disparó a grandes niveles que sobrepasó el nivel de ella nivel supremo hasta donde su cuerpo soportó mientras veía a la guerrera. Vaya su poder es supremo pero de qué me sorprendo si es obvio su poder es del dios de la muerte debería ser un gran poder no ser un poder mediocre diría Cora la cual en segundo ya había sido impactada por fuertes golpes a unas grandes velocidades que cada fuerte golpe que recibió la sacó disparada hasta impactar montañas que las destruyó por los brutales impactos mientras a una gran velocidad se ponía de pie viendo seriamente a la guerrera. Vamos rey de abalón demuestra más poder demuestra porque eres el rey más grande de la dimensión y lo seguirás siendo diría ya viendo a la guerrera. La verdad eres digna de ver mi verdadero poder diría Cora con una pequeña sonrisa cuando fuertes relámpago comenzaron a caer en toda la zona de combate torbellinos eran expulsados por si gran poder y de un fuerte estallido de ki ella había pasado al 99% de la estrella de abalón a la vez que calmó todo su ki y sus ojos cambiaron a unos sin preocupaciones en ellos se veía paz del espacio unos ojos sin piedad se veían en ella. Imposible el poder del rey del sol se hace sentir en ella la única vez que lo logre sentir fue cuando intente entrar a su reino dimensional a matar a alguien que me mando al actual rey de abalón y fue mi peor decisión salir viva apenas diría Jack la cual se lanzó a gran velocidad. Sabe de este poder pero eso que importa diría Cora la cual esquivo el fuerte golpe que iba a donde ella una gran velocidad y le lanzó un brutal golpe a una gran velocidad que capaz destruye galaxias enteras por ese gran poder que lanzó en ese golpe. Jack lo logró esquivar y a una gran velocidad lanzó una veloz patada a donde su rival a una gran velocidad. Cora la esquivo y a una gran velocidad la toma de las piernas y la estrelló brutalmente con el suelo. Jack al impactar brutalmente el suelo que sintió como varios hueso fueron destruidos por el brutal impacto mientras a una gran velocidad esquivo un fuerte golpe que iba a donde ella. Cora impactó el suelo de donde había estado la guerrera sintió como su brazo casi se destruye al impactar ese suelo y con la fuerza que lleva era capaz de destruir el planeta pero al ser hecho por un supremo aguanto el impacto. No me quiero imaginar que hubiera sido de mi si ese golpe me hubiera impactado diría Jack al ver el lugar del impacto y saber que si ese golpe le hubiera dado de lleno estuviera más perdida que viva ya que el poder Cora es supremo. Pues si quieres te digo que hubiera pasado diría Cora la cual ya tenía su puño clavado en todas las costillas de la guerrera. Ya que escupió sangre al sentir el peor dolor del mundo su cuerpo sintió que la muerte los había tocado por la brutalidad del golpe a la vez que salió disparada hasta impactar brutalmente una montaña que la destruyó por el brutal impacto mientras se ponía de pie de nuevo pero sentía que su mundo se cae en mil pedazos por el gran poder de su adversario. Vamos no me digas que ese poder que libraste solo ese un poder mediocre que no puede competir conmigo diría Cora al ver a la guerrera con una pequeña sonrisa. Es más obvio estás siendo superior a mí y por mucho tu poder sobre mi poder diría Jack el cual se limpió la sangre que salía de su boca y nariz mientras se ponía de pie al ver a la guerrera con una pequeña sonrisa al ver a Cora. Tienes razón mi poder sobrepasa al tuyo por mucho y ahora al usar el poder del rey sol me hace aún más fuerte pero ante los caballeros de la mesa redonda y el mismo rey actual no será capaz de hacer nada diría Cora al ver a la guerrera mientras se sentaba en una rocas. ¿Por qué se siente me perdonar o qué pasa diría Jack sin entender a la guerrera por qué hacía eso? Lo sé no sé si matarte fuiste nombrada por mí un asesino del reino de Avalon como tal sirves a mí no a el rey actual ya que él no sabe mucho de su existencia o me equivoco diría Cora sería al ver a la guerrera. No se equivoca usted es la rey que creó a la secta de dioses de Shinigami con tal de destruir a los enemigos que acechaban a Avalon diría Jack sería. Me imagino que los demás están en la espera de mi llegada diría Cora sería. No sabría qué decirle sobre eso pero mi deber es eliminarte diría Jack sería si saber por qué está siendo perdona así de fácil. Lo sé pero en tu mirada se ve que no lo piensas hacer pero lo tendré que hacer yo tendré que eliminarte para que no vayas a informar a el rey no diría Cora sería. Bien estoy lista diría Jack la cual se ponía en pose de combate al ver a guerrera mientras sentía que su cuerpo temblaba por temor. Ojo del tiempo manipulación del tiempo diría Goku cuando la guerrera quedó confundida al ver a Goku se ponía de rodillas. ¿Qué haces metiéndote en esta batalla diría Cora al ver al guerrera y tener desconfianza al ver esa sonrisa? ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like para más capítulos de esta historia y futuras sagas.